hey a la la que tal muy buenas mi gente linda de youtube les soy la bienvenida a nuestro canal una vez más si aún no se han suscrito suscríbanse activen la campanita de notificaciones y así por supuesto forman parte de esta linda familia de bobby tv mis amores sin lugar a dudas tiene estuas él se ha posicionado en tendencia en estos últimos días luego de haber lanzado su nuevo sencillo musical en colaboración con maria becerra titulado miénteme el mismo sobrepasa los 20 millones de reproducciones en su cuenta oficial de youtube tan solo una semana desde el día de su lanzamiento debido a esto tiene se ha mantenido ofreciendo algunas entrevistas por ejemplo hasta hace poco estuvo compartiendo con la gente de teleshow donde allí le estuvieron preguntando cómo ella se siente tras su última separación con sebastián yatra a lo que ella respondió diciendo estoy muy bien en paz y tranquila fue mucha información para todos el año pasado y seguramente a todos se le mezclaron un montón de cosas en muchos aspectos todo lleva su tiempo y su proceso para entender muchas cosas de las que me estaban pasando gracias a dios tuve la oportunidad de poder tomármelo quizás antes al tener tanto trabajo y tantas responsabilidades a veces no podía y el año pasado me lo pude tomar y gracias a eso hoy estoy tan bien concluye diciendo recuerdo la relación como algo bonito en mi vida hoy no tenemos mucha relación porque se terminó el vínculo compartió tini stuessel sobre lo que hay entre ella y sebastián yatra prácticamente nada ya que como ella dice tras terminar su relación pues terminó el vínculo déjenme saber sus opiniones en la caja de comentarios por otro lado chicos cabe destacar que en la misma entrevista tini stuessel le preguntaron de cómo es su relación con maría becerra a lo que ella respondió diciendo con mary ya hicimos high review y generamos un vínculo súper lindo nos encontramos en un momento muy particular en la vida de cada una y conectamos más allá desde un lugar profesional de mujer a mujer también estando dentro de la industria también las dos siendo argentinas fue todo muy bonito lo que pasó con ella y aquí narra un poco de cómo surgió su colaboración con maría diciendo y cuando termine el año pasado en el que estuve casi todo el año en buenos aires me fui de vacaciones me desconecté un poco justo antes de entrar al estudio en los ángeles y ahí salieron un montón de canciones entre ellas miénteme cuando vuelvo para buenos aires me pongo a escuchar todo lo que habíamos hecho y fue como sentirla en el próximo sencillo de clarotín y estuessel para la entrevista con tele show déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios de mi parte de sus youtube por ahora recuerden suscribirse un abrazo y hasta la próxima un saludo